Día histórico para México. Se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral la votación del proyecto para confirmar si se otorga o no la mayoría calificada morena, PT y verde. Y es que después de un duro debate se confirmó dicha mayoría calificada para la 4T. La verdad es que fue un debate muy intenso. Hubo enfrentamientos entre panistas, perredistas, morenistas y miembros del movimiento ciudadano. Incluso algunos consejeros electorales participaron también en el pleito. Fue una sesión muy larga y tensa, pero finalmente la 4T ha salido adelante. Los del PRIAN se quedaron con las ganas y no lograron tumbar el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador ni impedir la mayoría calificada. Ahora vamos a ver cómo se llevó a cabo finalmente la aprobación del plan C, porque es un momento histórico para nuestro país. Vamos a ver lo que pasó. Sí, así es. Gracias, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. El primero de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral, porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadorías de mayoría, el 93 por ciento, ganamos 255 distritos de mayoría, el 85 por ciento. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene, y esto lo están dejando de lado, 93 por ciento en el Senado, 85 por ciento en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Concepción Prerrogativas, la asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, dos de la vela y de la vela dos, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobre representación mayor, porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó con un objetivo político no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobre representación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes, porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. Inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional cuántos no habría ganado sin los votos del PRI, porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a esos triunfos porque no los obtuvo, según su bizarro criterio, en las urnas. Tampoco escuché al PRI, de sus nueve triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía. Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones, plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con seis votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Baniaguada, dice el senador Cepeda. En 16 estados ni el PAN en ningún partido de oposición ganó un solo distrito, en 23 estados dos tercios sólo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En cuatro estados sólo ganaron dos distritos, de 11 gobiernos estatales perdieron cuatro, el 2 de junio fue un terremoto, un tsunami, por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está… Bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación. Por favor, si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato deferente, estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en la sur. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de tergiversar, que deje de distorsionar, que tenga un poquito de vergüenza. Desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN, no se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones demandan de este y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié, sostengo que el debate encubre su desesperación por querernos quitar el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando y eso sí sería un fraude a la Constitución, ese sí sería un fraude a la voluntad popular, esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Yo cierro agradeciéndole al pueblo de México por su confianza y por su respaldo y le digo que no le vamos a fallar. Muchas gracias por su atención. Diputado Fernández de Oroña, hay una moción de parte del representante del Partido Acción Nacional, ¿la acepta usted? Con muchísimo gusto. Adelante. De antemano, Gerardo, agradezco mucho tu disponibilidad para responderla. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Ah, esa pregunta la respondo yo, porque no tiene ninguno. O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido el PT, porque tu partido es el PT. ¿Cuántos de esos diputados son de mayoría? Es cuanto. Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido, no tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos. Y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oía a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante. Sin duda, mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias, señor diputado. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante del Partido Político Morena. Adelante. Gracias. Llama la atención en lo que va de esta discusión, debate, que haya personas que olviden los elementos mínimos electorales. La consejera Claudia Zavala, en su intervención, creo que se lo dijo una cosa atinada, que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento de tuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político porque así se diseñó por ustedes, no por nosotros, por ustedes. Y en esa razón esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85 por ciento de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó uno, ustedes en el PAN ganaron 30 más o menos y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición, no asimilan que perdieron. Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente, pero lo que me parece muy grave es que servidores públicos, consejeros, consejeras electorales no asuman su obligación constitucional. Porque este no es un asunto novedoso, se aprobó en el 2015, 2018, 2021. ¿Dónde estaban sus voces para alegar lo que hoy dicen cuando Morena los arrolló? Callaron y no sólo callaron. Quiero señalar lo que dijo aquí la consejera Claudia Zaval en el 2018, me parece que el proyecto de acuerdo que está sobre la mesa, más allá de las posiciones antes o ahora que se puedan tener, ya tiene claridad. No hay un dilema en este caso, hay una norma que cumplir. Dice ahora, la inercia nos llevó a esto y ahora tenemos que repensar. Pero en fondo lo que quiere decir es, mi propuesta es para limitar a la coalición de Morena, PT y Verde para que no puedan hacer reformas constitucionales. Y yo les quiero dar una noticia. Lo que nosotros hicimos en campaña fue justo eso, ir con una propuesta para pedirle a la gente lo que llamamos Plan C, solicitándoles su voto para nuestros partidos expresamente dicho en campaña para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Nuestra obligación es responderle a la gente, cumplir lo que desean y usar esa mayoría que nos dieron en beneficio del pueblo. Pero no puede venir aquí a hablar de lo que no prevé la Constitución. Y lamento mucho, representante Sondón, que hables de trasvase de triunfos y de transferencia de votos cuando tú has sido un representante por años aquí y sabes cómo funciona la ley y sólo tienes que leerla. Ley de partidos políticos, artículo 91. Deben los partidos en los convenios de coalición hacer el señalamiento de ser el caso del partido al que pertenecerá originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos. Cuando ustedes dijeron aquí en la mesa respecto de su coalición, queremos renunciar a este artículo, vamos en contra de este artículo y nuestra coalición no va a asumir lo que dice en el artículo. ¿Cuándo lo dijeron ustedes? Eso se llama cinismo, venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que está establecido en la ley, se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos. Una coalición es, y usted lo sabe, representante, la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría y los votos se cuentan de todos los partidos para el candidato y para cada partido para los efectos, varios, de representación proporcional, de financiamiento y de lo que prevé la ley. Así que no vengan a mentir, vienen ustedes aquí a argumentar cosas que están en la legislación de su mente, pero nosotros los partidos políticos todos fuimos a una contienda con reglas preestablecidas. Una muy clara, el acuerdo CG645-2023 que se aprobó en diciembre pasado, hace siete meses, lo aprobó este consejo, lo aprobó usted, consejero Jaime Rivera. Y en este acuerdo viene el detalle de cómo se iban a asignar las diputaciones de representación proporcional que se están aplicando en el acuerdo que se somete a consideración de este pleno el día de hoy. Eso se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es la previsibilidad que tenemos para saber cuáles son las consecuencias al ubicarse en una hipótesis legal. Nuestra coalición tuvo la mayoría, no porque lo digan actores políticos, sino porque la gente fue y votó y conforme las reglas establecidas en el artículo 54 de la Constitución, las reglas establecidas en la ley electoral, este acuerdo que aprobaron aquí en el INE en diciembre pasado, las y los consejeros son los que nos da la pauta para tener la asignación conforme a las reglas del orden jurídico. Pretender algo diferente es inventar, pretender algo diferente es, representante Sondón, lloriquear, no asumir la derrota, venir a inventar cosas que dice la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera, ser cínicos al no asumir cómo se conforman las coaliciones y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles, perdieron, asúmanle, vamos a defender nuestros triunfos, donde por cierto nos aplicaron una restricción constitucional, a Morena le quitan 12 diputados por aplicarle el límite de la sobrerepresentación del 8%, es una regla que está en la Constitución, le están aplicando a Morena y nos restan 12 diputados y aplican otra regla que no está en la ley, la defiliación efectiva a la cual me referiré en mi siguiente intervención. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. Quiero iniciar esta intervención diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario. Desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución para ponernos palabras que no hemos dicho jamás, jamás. El literalismo salvaje, el literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy, porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56. Y del 56 constitucional es un literalismo salvaje, tuerto y parcial, que se convierte en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular. La reforma del 96 y otras en las que he participado, como ha señalado nuestro compañero consejero representante del Verde, jamás fueron, jamás fueron para que un partido o fuerza política pudiera sobre representarse por más del 8 por ciento, jamás. Máxime que cuando se aprobó la del 96, en la legislación secundaria se quedaba perfectamente establecido que a las coaliciones se les daba trato de partido, eso fue lo que se acordó, ese fue el espíritu. Quienes aseguran, con cierto dejo de razón de que no estamos en un sistema proporcionalista, se les olvida que efectivamente tenemos un sistema mixto donde la representación proporcional, ese es el nombre con que se refieren a los diputados, son para eso, para que haya representación proporcional, no representación sobreproporcional. ¿De dónde sacaron eso? Y que se pusieron dos límites en el 96, no en el 97, sino el 96, que es ninguna fuerza política entendida y explícitamente dicho, tomada como partido político o como coalición, pudiera tener más de 300 diputados o más de un hasta, hasta un 8 por ciento, ni siquiera es una regla fija, es un límite de hasta un 8 por ciento. Ah, eso tenía un sentido para buscar la mejor proporción de los votos con las curules. En nuestro sistema incluso tenemos representación proporcional pura, en el Senado los 32 senadores de ERP son distribuidos a representación proporcional pura, en nuestro sistema tenemos distintas maneras y hemos construido distintos mecanismos para lograr esto. Vivimos una elección muy injusta. En 2024 ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El propio tribunal acaba de mencionar que más de 100 veces el presidente violentó la legalidad electoral y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo, ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE, pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano, porque las autoridades no pueden hacer nada. Para los que no estén facultades, ahí no han levantado la voz. Molestos con los que usamos el color rosa y nos llamaron enérgicamente la atención y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. Nosotros en las distintas reformas que hemos hecho jamás fue para darle un premio a la mayoría y lastimar a la minoría. Quien diga eso miente o ignora, miente o ignora, ignora las iniciativas, las exposiciones de motivos, los diarios de los debates. Jamás se hizo ninguna de estas reformas, ni la del 96, ni la del 2007, ni la del 2013, para darle un premio a las mayorías y castigar a las minorías. Esa es una mentira del tamaño de este edificio. Esa es una mentira brutal. Y mienten cuando dicen que hacía así, hacía antes. No se hizo así en 97. En 97 la fuerza mayoritaria perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados. Por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el debate, contestó el informe, el tercer informe de Cedillo. Y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara. Y no se hizo en el 2003, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, en 2015, en 2018, en 2021, y hoy estoy aquí otra vez en 2024, con mi misma postura. Yo no he cambiado de postura. Cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerepresentación en 2015, cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el verde en ese tema. Siempre han estado sobrerepresentados. Amigas y amigos consejeros, es cierto que esta es una sesión que va a pasar a la historia, independientemente de lo que resuelvan, va a pasar a la historia. Ustedes sabrán si pasan como Manuel Bartlett o pasan como José Voldemort. Es una decisión de ustedes. Gracias, señor Guadalupe Acosta Naranjo. Diputado Hamlet García Almaguer, consejero del Poder Legislativo por Morena. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Saludo a las personas consejeras, representantes y, por supuesto, al pueblo de México, a la ciudadanía que está interesada y a los medios de comunicación. Bien, iniciaremos por desmentir algunas afirmaciones de la derecha. Primero, en relación a la supuesta transferencia de triunfos. El acuerdo que se emitió en este Consejo General el 7 de diciembre del 2023 estableció las reglas que hoy se aplican y las normas tienen que ser generales, abstractas, obligatorias, impersonales y, además, tienen que emitirse con anterioridad al acto que pretenden regular. El acuerdo de diciembre, acertadamente, fue emitido a ciegas, objetivamente. Cuando no había candidaturas a la presidencia de la República, no había postulaciones al Congreso y no se sabía si iba a haber o no coaliciones entre los partidos políticos. De tal forma que esas reglas son las que se deben de aplicar el día de hoy y, además, fueron contrastadas a nivel constitucional frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la página 17 de la sentencia del Subrap 385, la Sala Superior abordó este discurso que parece novedoso, pero que en realidad es muy viejo, en relación a la supuesta transferencia de sufragios. Y están los parágrafos 56 y 57. Dice la Sala, sé análisis del caso, parágrafo 56. La pretensión del PAN se basa en evitar que, mediante los convenios, los partidos coaligados puedan construir de manera ficticia su sobre representación o subrepresentación, a partir de lo cual podrían transferirse triunfos uninominales entre ellos, aunque no corresponda a su votación. De modo que el número total de diputaciones y el porcentaje de representación de cada fuerza coaligada se distorsione. Eso ya fue sometido a la Sala Superior. ¿Qué dijo la Sala? Contrario a lo que argumenta el partido apelante, o sea, el PAN, el Instituto sí previó un mecanismo para verificar la afiliación efectiva de los triunfos de mayoría relativa, logrados por los partidos coaligados con el fin de tener certeza sobre a qué fuerza se le debe computar y, en consecuencia, sobre la representación de cada partido para efectos de distribución de las curules de representación proporcional. O sea, que la derecha impugnó este elemento, argulló que no había reglas suficientes para prevenir esa supuesta transferencia de votos y la Sala le dice no. La transferencia no existe y, además, aquí hay un elemento que es la afiliación efectiva y el acuerdo del Instituto es válido. Tenemos que considerar también que nuestro país es una federación en términos del artículo 40 constitucional y que la condición de los partidos políticos no es petria y que los partidos políticos que en algún momento fueron grandes o medianos pueden volverse muy pequeños. Y aquí vale la pena revisar algunos resultados electorales del 2 de junio. Oaxaca, estoy hablando de resultados para diputados federales, diputaciones federales. Partido del Trabajo, 220 mil votos en Oaxaca. PAN, 82 mil. PRI, 154 mil. Solito el PT, más votos que el PAN, el doble, o más votos que el PRI, por 50%. Quintana Roo, Partido Verde, 140 mil. PAN, 95 mil. PRI, 40 mil. Solito el Verde en Quintana Roo, más votos que PAN y PRI junto. Chiapas, Partido Verde, 495 mil. PAN, 113 mil. Casi cinco veces más el verde que el PAN. PRI, 224 mil, el doble. Solito. Partido del Trabajo, ahí mismo en Chiapas, 271 mil. Reitero, PAN, 113 mil. PRI, 224 mil. El PAN y el PRI viven de la marca, de la ilusión de que son partidos grandes. No, no es cierto que son partidos grandes. Tres a uno, cuatro a uno, casi cinco a uno, les ganaron nuestros aliados solos y no hay transferencia de votos. Ahora, en este componente federalista, claro que los votos de las personas oaxaqueñas, de Quintana Roo, de Chiapas, se deben de ver reflejadas en las listas de representación proporcional, porque a plena conciencia decidieron sí acompañar al candidato a diputado de mayoría, a la candidata a diputada de mayoría, pero no votaron exclusivamente por Morena. Medio millón de chiapanecos decidieron también votar en la casilla del Partido Verde, más de 200 mil en la casilla del Partido del Trabajo. Y esa diferencia, que ya se estableció aquí, entre el momento en el que se consuma el voto para la mayoría en la persona de la candidata o candidato y el momento secundario en el que se consuma para efectos de la lista de representación proporcional, y retomo el argumento de Silvana. En algún momento, en efecto, las coaliciones tuvieron listas unificadas de representación proporcional, hoy no. Hoy las y los electores pueden acudir el día de la jornada y decidir libremente si voto por la persona, pero no me gusta alguno de los partidos que la postula, voto exclusivamente en los recuadros que se establecen. Ahora, sobre el acuerdo que se somete a consideración. Se dijo aquí también, por parte de la representación del PAN, que debería de asignarse las diputaciones por coalición. Esto ya fue analizado en el recurso de reconsideración 943-2018, está en la página 53 del proyecto que se somete a consideración. Se toman también otros elementos que me parecen importantes, donde se refuerza la motivación de este acuerdo. Y es una de las grandes distorsiones que plantea el proyecto secundario que hoy se ha comentado. El momento para determinar el cociente no es al final y con la justificación o supuesta motivación de equiparar los votos, determinan un cociente de casi 600 mil votos para el verde, un cociente de medio millón para Morena y un cociente de 150 mil, 160 mil para los demás partidos políticos. Pues no funciona así. Artículo 16 y 17 de la legible, ahí se establece cuál es el momento para determinar un cociente para todos los partidos políticos y eso también forma parte de este proyecto, está en la página 79 de lo que se somete hoy a consideración. Y concluyo. Por supuesto que se están aplicando medidas para prevenir la sobrerepresentación y respecto de algunas no estamos del todo conformes. Morena en este proyecto también está sufriendo un ajuste en 12 diputaciones por el criterio de la militancia efectiva que debería ser más profundo, porque conozco a varios de los perfiles que están en las listas y no estoy tan convencido de la adjudicación que se les esté dando al partido político en cuestión. Por mi parte es todo. Presidenta, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, diputado Hamlet García. Entonces, para claridad de la votación en relación con las precisiones señaladas, procederemos a tomar la votación de los siguientes criterios conforme al orden de participación de las intervenciones. Agrego que empezaríamos con la propuesta del consejero Uquip respecto de los considerandos 49 y 50 relacionado con el orden de la lista de votación en materia de género respecto del ajuste que señaló. Posteriormente pasaríamos a la votación del considerando 37, considerando solamente la propuesta de la consejera Dania Raver y de ser aceptada, bueno, de no ser aceptada también pasaríamos a considerar la del consejero Jaime Rivera. Para concluir con la votación del considerando 16, inciso E, propuesto por la consejera Carla Humphrey. Bien, iniciaré la votación en este sentido. Inicio con la votación en general del punto 4, respecto por el cual se asignan la representación proporcional para el caso de las senadorías. Consejeras y consejeros electorales, someto a su consideración en lo general el presente proyecto con las precisiones y excepciones generadas correspondiente a separar de dicha votación los considerandos 16, inciso I, considerandos 49 y 50, así como el considerando 37. Quienes estén a favor del acuerdo en lo general. Gracias. Gracias. Consejera presidenta, el proyecto de acuerdo se aprueba en lo general por unanimidad. Procederé ahora a tomar la votación de la propuesta del consejero Uquib Espadas. Primero, en los términos del proyecto, poste de no ser aceptado, procederé a tomar la votación de su propuesta. Quienes estén a favor en términos del proyecto en relación con los considerandos 49 y 50 del proyecto. Quienes estén a favor del proyecto. Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera presidenta, se aprueba en los considerandos 49 y 50 en los términos del proyecto con mayoría de 10 votos a favor y uno en contra. Ahora someteré a consideración la propuesta de la consejera Dania Rabel en relación con la parte argumentativa del considerando 37 del proyecto. Inicio con la votación en términos del proyecto de este considerando 37. Quienes estén a favor en términos del proyecto del considerando 37. Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera presidenta, se aprueba en los términos del proyecto el considerando 37 en relación con la propuesta de la consejera Dania Rabel, con ocho votos a favor y tres en contra. Bueno, procedo ahora a tomar la votación de la propuesta del consejero Jaime Rivera respecto del considerando 37. Primero, en los términos del proyecto. No, perdón, ya no procede. Ya no procede. Sí, es cierto. Gracias, muchas gracias. Bien, concluimos con el considerando 16, inciso y propuesto por la consejera Carla Honf. Quienes estén a favor en términos del proyecto del considerando 16, inciso y. Gracias. ¿En contra? Gracias. Consejera presidenta, se aprueba en los términos del proyecto el considerando 16, inciso y, por mayoría de nueve votos a favor y dos en contra. Con esto concluye la votación del punto. Muchísimas. Adelante. Un comento para anunciar la emisión de un voto particular en este tema. Gracias, consejera Honfrey. Consejeras y consejeros electorales, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos nacionales. Una vez aprobados los acuerdos por los que se efectúa el cómputo total y se declara la validez de la elección de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, así como las asignaciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el artículo 44, inciso U, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este momento procederemos a realizar la entrega formal de las constancias de asignación a las representaciones de los partidos políticos nacionales ante este Consejo General, por lo que le pido a la secretaria se sirva solicitar la presencia de cada uno de los representantes que se encuentran presentes en esta sesión. Claro que sí, consejera, presidente, consejeras y consejeros electorales, consejera y consejeros del Poder Legislativo, solicito a los representantes de los partidos políticos nacionales sean tan amables de pasar al frente a recibir la totalidad de las constancias de asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional en los términos de los acuerdos aprobados por este Consejo General, así como para la firma de la CUSE correspondiente conforme los vaya nombrando en el orden de prelación de su registro ante este instituto. Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, maestro. Maestro Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, maestro. Licenciado Silvano Garay Ulloa, representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, licenciado. Maestro Arturo Escobar Ibega, representante del Partido Verde Ecologista de México. Maestro Fernando Garibay Palomino, representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, maestro. Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, licenciado. Finalmente, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de Morena. Gracias, diputado. Ahora me permito hacer una atenta invitación a las y los consejeros electorales, a las y los consejeros del Poder Legislativo, a los representantes de los partidos políticos nacionales. sientan amables de pasar a la toma de la fotografía oficial. Consejera presidenta, concluye la entrega de constancias y agradecemos a las y los integrantes de este consejo general por sus atenciones. Muchísimas gracias, secretario. Una vez agotados los puntos del orden del día, procedemos a la clausura de la presente sesión, informándole que se notifique a las áreas correspondientes. Señoras y señores consejeros, representantes de los partidos políticos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.